Hola, yo soy Aurora y en este video te voy a enseñar cómo hacer un traje de baño como este de una manera súper sencilla. A mi consideración este tutorial tiene una dificultad media, pero este es por la naturaleza del tipo de tela que tienes que usar. Y por esto te voy a dejar unas recomendaciones antes de empezar con el tutorial para que se te haga aún más fácil seguirlo. Bueno, mi primera recomendación es respecto a la tela. Te recomiendo que escojas una tela de buena calidad, que sea gruesa y que estire en cuatro puntos. Hay muchos tipos de licras que, bueno, la mayoría estiran en cuatro puntos, pero esto es muy importante. Tienen que estirar en horizontal, en vertical y en ambas diagonales, porque esto te garantiza que al momento de estarte moviendo tu tela no se va a rasgar de ninguna parte. La siguiente recomendación es para el momento en el que estás cosiendo. Te recomiendo que uses una puntada de zig zag, que no sea ni tan larga ni tan corta, o sea que el zig zag no tenga como los palitos muy pegaditos, pero que tampoco esté tan abierto. Porque así al momento de estirarse la tela, pues el hilo también tiene como un margen para estirarse y no se va a tronar. La última cosa es que al momento de estar cosiendo no jales la tela, o sea al momento de que estás cosiendo con la máquina no estires la tela que estás cosiendo, a menos de que se indique en el tutorial. Porque si lo haces te va a quedar la prenda o la nuda, o sea que te va a quedar como muy floja y va a tener un mal acabado. Y bueno, esas fueron mis recomendaciones. Si tienes alguna duda te invito a que me la dejes abajo en la cajita de comentarios. Y sin más por el momento te dejo el tutorial con todos los pasos que tienes que seguir. Vamos a comenzar trazando un triángulo que funciona como la copa de la parte superior del traje de baño. Yo lo hice basándome en un top que ya tenía, pero lo puedes hacer libremente con base a tus medidas. Para cada copa utilice cuatro capas de tela, dos negras que van en la parte de en medio y dos rosas que van en las partes exteriores. Sin embargo, tú puedes ajustar la cantidad de capas de tela a como prefieras. Ya que recortamos todos los triángulos, vamos a recortar ahora la banda inferior. Esta consta de un rectángulo y su largo depende de la medida de abajo del busto de cada persona. El ancho que yo recorté fue de aproximadamente 10 centímetros, pero lo puedes modificar a tu busto. Una vez que tenemos todas las piezas, lo único que falta es el bies. Este puede ser de la misma tela que se está utilizando o también puedes utilizar elástico para ropa interior, como yo en este caso. Lo vamos a colocar en la parte del escote de cada copa y luego en la parte del costado, prolongándolo para formar el tirante de cada una. Para colocarlo, primero lo cosemos extendido, posteriormente lo doblamos y volvemos a coser por encima. Una vez que tenemos las dos piezas, vamos a poner el bies de la misma manera en el otro lado. Es decir, primero cosiendo sin doblar, luego doblando y volviendo a coser encima. Al llegar a la parte superior, continuamos cosiendo el bies doblado para formar los tirantes. Para la cinta inferior del top, hice un paso adicional para reforzar la tela. Corté un rectángulo de la misma medida en una tela que se llama tricot. El tricot tiene un lado con pegamento y por lo tanto se une a otra tela usando calor. Te recuerdo que este es un paso totalmente opcional y hacerlo no modifica la elasticidad de la tela con la que estás trabajando. Una vez que está lista, haz una marca a la mitad de la tira y úsala como referencia para ponerla sobre tu cuerpo. Ahora, marca los puntos donde aproximadamente iría el centro de las copas. Todas estas marcas te servirán después de referencia al momento de coser. Acomoda las copas sobre la tira guiándote con los puntos del paso anterior y marca los extremos hasta donde llega cada una. Ahora, dobla la tira y cose por el reverso hasta cada una de las marcas que acabas de hacer. Una vez que cosiste ambos extremos, asegúrate de que el broche que vas a usar quepa al final de la tira. Si es necesario, cose un desnivel como yo en este caso o reduce el ancho de toda la tira. Volvemos a poner las copas sobre la tira ubicándonos por las mismas marcas que hicimos antes, pero ahora de manera que el frente de las copas quede tocando el frente de la tira, para coserlas en esta posición aproximadamente a un centímetro de la orilla. Después, dobla la tira hacia atrás, asegúrala con alfileres y cose por encima de punta a punta. Te recomiendo coser con la parte frontal hacia arriba para que la pieza tenga una mejor vista después de cosida. Ahora, cose el broche de tu elección en los extremos y cose los tirantes en su lugar. Asegúrate de que cada tirante quede del tamaño que quieres. El broche que yo utilicé fue este y lo puedes conseguir en algunas mercerías como broche mariposa. Para la pieza inferior también sacaremos el trazo de una prenda ya terminada. Para hacer esto, dobla la prenda por la mitad, ponla sobre el papel y traza su contorno exacto o con alguna modificación que quieras. En este caso usaremos dos trazos, el frontal y el trasero. La única diferencia entre estos dos es que el trasero es aproximadamente 3 centímetros más elevado que la parte frontal. Como mi tela es delgada, corté dos piezas de cada parte, es decir, dos frontales y dos traseras. Para armarlas, alinea los frentes de tela de un frontal y un trasero y cose en las tres orillas que te quedan. Después de esto, te quedarán dos piezas iguales. Acomódalas una dentro de la otra de manera que las orillas de las costuras no sean visibles y asegúralas con alfileres. Hecho esto, lo único que queda es colocar el bies. Para realizarlo, corta tres tiras de tela de 4 centímetros de ancho aproximadamente. Dos de estas serán para las aberturas de las piernas y la otra restante para la del torso. Es importante que sean de una tela resistente y que estire. Cada tira deberá ser de 3 o 5 centímetros más corta que el tamaño de la circunferencia a la que la vas a coser para que el traje de baño no quede flojo. Durante el proceso de costura deberás ir jalando el bies para que al final abarque toda la abertura. Para que esto sea uniforme, puedes guiarte marcando la mitad de la tira y la mitad de la abertura a la que la vas a coser para hacer que coincidan. Para colocar el bies, cose primero la tira en la parte interior, luego dóblala hacia enfrente y dóblala de nuevo por la mitad para finalmente coser por encima. Y bueno, eso fue todo por el tutorial. Muchísimas gracias por verlo. Si te gustó, no olvides darle manita arriba y suscribirte para seguir viendo contenido de este tipo en mi canal. Gracias por ver el video.